bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es cómo funciona la clase de date la clase calendar y el simple date format bien que también es una clase vamos a ver el contenido clase date simple date format la clase calendar gregorian calendar como cargar una fecha al calendar o sea la fecha en un valor entero a un calendar cargar un date a un calendar convertir un date a un tipo string usar el método de formato prácticamente conseguir una fecha conseguir un tipo de y del calendario conseguir el día el mes y el año convertir un string a date y uso del método parse bien es el contenido que vamos a ver primero vamos a empezar por la clase de y para qué funciona prácticamente me permite obtener la fecha actual del sistema digamos si como se crea primero yo sé que es una clase entonces va con mayúscula date si luego para el nombre de la variable el nombre del objeto que se va a crear le asigno prácticamente baño porque estamos usando una clase baño en este caso y luego el nombre de la misma clase como se llamaba date entonces pongo de aquí entre paréntesis no va nada si o sea los parámetros no va nada punto y coma un ejemplo sería date nombre de la variable voy a poner fecha actual le asigno vamos a poner new date y prácticamente esto me obtendría en esta variable fecha actual en la fecha del sistema por ejemplo para usar este date apretan control espacio y le va a importar ya la librería java y útil punto date bien para que puedan utilizar esta clase de ahí de ahí contra el espacio y le va a autocompletar esta línea bien la variable se llama fecha actual igual a new date prácticamente obtendría la fecha actual del sistema y se guarda aquí luego a un sistema pero en la idea esa variable que es de tipo date si y lo vamos a mostrar en este caso fíjense lo que va a salir first feb 22 02 40 art 2019 prácticamente me trae la fecha actual del sistema porque me trae prácticamente el día en inglés el mes y el año y también me da fíjense el día como era el día el año si me lo trae y el mes y también me trae la hora actual del sistema bien me trae todos esos datos del sistema o sea actualmente lo que hay pero fíjense está en un formato que prácticamente si yo se lo muestro a esta personita él no va a entender prácticamente si generalmente no se entiende para eso vamos a usar un simple date format este simple date format me va a servir a mí esta clase para darle un formato a lo que vimos anteriormente a toda esa salida del de la fecha darle un formato adecuado sirve para dar un formato al tipo date como le doy prácticamente voy a crear un objeto simple date format le voy a dar un nombre como se va a llamar mi objeto para dar el formateo le asigno como es una clase voy a poner new y pongo lo mismo simple date format entre paréntesis que va el formato entre comillas doble o sea un string con el formato de la fecha que yo quiero que al que se convierta digamos si y punto y coma por ejemplo como sería un ejemplo simple date format el nombre sdf yo lo voy a llamar a mi formateador sdf igual new dice que va va esto se repite simple date format entre paréntesis dice que iba el formato el formato puede ser así entre comillas doble o sea un string puedo poner tdmmii si prácticamente es dos dígitos para el día dos para el mes y cuatro para el año o sea year por eso vale ahí cierro los paréntesis los parámetros y punto y coma prácticamente todo lo que cuando yo use este genera este formateador prácticamente el formato de la fecha saldría en este formato dos dígitos para el día dos para el mes y cuatro para el año en este caso vamos a importar tanto el date porque cuérense el que vamos a convertir es una de clase date y vamos a usar prácticamente vamos a importar java text simple date para usar este formateador de fechas bien lo voy a crear así voy a crear una variable estática voy a poner public static y voy a poner el nombre el tipo de dato como se va a llamar simple date format sdf para que pongo esto public static para que se pueda utilizar ser utilizado dentro de todas las clases que estemos ejecutando si simple date format sdf igual a new simple date format y prácticamente acá entre comillas doble iría el formato que yo quiero si en este caso el formato día barra mes mes barra año 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 si vamos a usar un public static boi main y desde aquí hasta aquí comienza nuestro principal fíjense esto es una variable prácticamente que se puede ser utilizada dentro tanto de este método como de los otros por eso lo puse afuera del main entonces es una variable que la puedo usar de manera global o sea en toda nuestra clase bien entonces en esta parte tenemos el método main que vamos a ejecutar acá adentro fíjense vamos a crear un objeto de tipo date date fecha actual igual año de ahí entonces tendríamos la fecha actual del sistema se guarda en esta variable luego lo que vamos a crear es un método o sea una cajita public static que devuelve un string en esta cajita lo que va a hacer es convertir un date se llama fíjense date a string no se va a convertir un tipo de dato date o sea un tipo de dato date de este de esta clase a una variable de tipo string en este caso que recibe como dato obvio un tipo date que se va a llamar fecha para mí dentro del método lo recibe ya lo puedo utilizar voy a hacer directamente un return porque acuérdense esto devuelve un string entonces tengo que hacer return para que devuelva yo lo voy a hacer directamente en una sola línea que retorne para esto voy a utilizar el sdf que prácticamente es el formateador lo van a poner aquí punto forma eligen el método forma de este forma es un método que prácticamente tiene que recibir un tipo de y el único tipo de y que tengo es fecha porque de tipo de y el parámetro lo mando por aquí fíjense el forma lo único que va a hacer es transformar este tipo de y a un formato string todo este método forma del sdf me va a devolver un string ese string como está en return va a devolver ese string que se haya generado de la conversión de ese tipo de que pasó por aquí bien o sea le pasa un date y lo mando al format prácticamente lo convierte string bien y se va a devolver bien entonces este método date a string me devuelve un string entonces si este no por online entre paréntesis si que llamo a day a string que le tengo que pasar aquí yo estoy parado en este método ahora no fecha actual fecha actual que sería esta variable de tipo de y porque cuando esto recibe un de y entonces el único de y que tengo es la fecha actual esto se lo mandó prácticamente llega aquí y se convierte a string ese strings es devuelto por el retorno si y se va a mostrar algo así va a mostrar 22 de 02 del 2019 prácticamente aquí haya habrá capturado la fecha del sistema con la hora y todo se lo mando y esto lo va a convertir en un tipo string con qué formato con el formato que yo haya establecido en el sdf si este formato tiene fíjense dos para para el día dos para el mes y cuatro para el año cuatro dígitos para el año prácticamente este formato va a tener porque el sdf está establecido con ese formato bien por tanto lo he convertido a string en este formato bien esa forma de convertir un date a string si usan este método y ya pueden convertir pasar un date y lo convierte tranquilamente en un string ya tienen que llamarlo nada más acuérdense que este método devuelve un string por tanto en vez de mostrarlo por pantalla también lo podría guardar en una variable que sea de tipo string no hay ningún problema y después mostrar esa variable bien entonces esto es para hacer el formateo de un tipo date o sea para que se vea más bonito también hay otro tipo de formateo por ejemplo puedo crear en vez de esa variable puedo crear otra variable public static simple day format sdf2 new simple day format y fíjense puede tener un formato así día a día guión mes mes tres para el mes guión year 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 4 4 para el año por ejemplo algo así sería un string una fecha cadena sería algo así este formato sería esto 22 guión febrero feb igual va a menos guión 2019 prácticamente este formato sería algo así digamos el que saldría digamos del formato el formato va a salir algo así ya no va a salir con los con las barras esta si sino que va a salir con los guiones porque porque el simple day format tiene otro formato aquí en este string bien ahí tienen para dos formatos distintos de acuerdo a lo que a ustedes más les guste vamos a usar la clase calendar ahora en este caso ya sabemos cómo crear un day obtener la fecha actual y también sabemos cómo formatearla para que se vea más bonito vamos a usar la clase calendar como crear un calendar digamos con una fecha a nuestro gusto el calendar me permite a mí crear un tipo de pero con una fecha que yo establezca no la fecha del sistema sino una fecha que yo le dé para eso vamos a usar vale vamos a importar los paquetes java y útil punto calendar prácticamente cuando usen en la clase control espacio y le va a autocompletar estas líneas grego alian calendar cuando lo usen control espacio y le autocompletan las líneas si son las importaciones que necesitan para que funcione esto aquí tenemos el formateador sdf y le puse prácticamente el formato si para formatear ahora lo que van a crear es para prácticamente otra variable public static y se va a llamar de tipo calendar van a llamar a esta clase control espacio y le va a autocompletar calendar se va a llamar calendar en minúscula igual a new en aquí en la parte derecha cambia fíjense después del niño no va a calendar va gregorian calendar con esto ya prácticamente puedo crear un calendario bien hasta ahí así es la forma de crearlo si calendar a la parte izquierda a la parte derecha gregorian calendar vamos aquí tenemos el método main vamos a crear un método que sea cargar fecha public static voy no va a devolver nada solo va a cargar una fecha entonces no va a devolver nada cargar fecha se llama que recibe un número entero para el día un número entero para el mes un número entero para el año va a recibir el día mes y año todos números fíjense lo que dentro del método que pongo calendar que estoy usando esto de azul esto de azul está aquí es la variable global o sea que lo puedo usar aquí o aquí dentro de este método o dentro de esto no hay ningún problema por eso calendar pongo calendar y lo puedo utilizar punto set utilizo el método set del calendar que me permite a mí a este calendario setearle o sea asignarle que un año un mes y un día en este caso uso los parámetros el año va primero el mes va en segundo lugar y por tercer dato el día prácticamente si estos valores los números que pasen lo vamos a setear dentro de un calendario entonces este calendario ya va a tener esa fecha que nosotros hayamos establecido en el día de mes y año para llamarlo como llamo a este método cargar fecha cargar fecha lo llamo pero que le pasó números que le voy a pasar primero es el día el segundo dato numérico es el mes y el otro el año para el año no hay problema lo ponen tal cual el año que ustedes quieren establecer en este caso para el día tampoco no hay ningún problema pero qué pasa con los meses los meses en java prácticamente empiezan el mes cero es prácticamente para enero no no es que el mes uno es enero dios sino que el primer mes es el cero el segundo mes por ejemplo febrero va a ser el uno y el tercer mes va a ser prácticamente que sería marzo sería el dos y así acuérdense uno menos en este caso si tengo uno prácticamente estaría diciendo febrero porque porque enero es el cero febrero es el uno entonces uno el febrero estoy eligiendo estoy pasando febrero acá lo va a recibir y lo voy a guardar acá va a recibir el año lo voy a poner aquí y el día también si una vez que se haya cargado el calendario ya tendría prácticamente una fecha ya cargada con el set ya con este set pero ahora cómo hago para obtenerlo yo sé que está dentro del calendario pero cómo hago para obtener del calendario para eso vamos a crear otro método public static date obtener el date la fecha de tipo date que está cargada dentro del calendario se va a llamar head day del calendario esto es lo que estoy obteniendo de dónde del calendario no recibe nada porque prácticamente lo único que vamos a hacer es return vamos a utilizar el calendario punto head time lo que hace el head time es devolver el tipo date que se haya cargado en este caso como ya la sete los valores numéricos el calendario dentro lo que va a hacer es cargar el date que te tiene adentro con el calendar punto get time conseguimos ese tipo de ello esa fecha ya cargada si que obtenemos la fecha ya cargada por eso return un day este método le devuelve un day ese day es el que se retorna por este método get day calendar entonces yo voy a crear aquí una variable de tipo de y que va a ser la fecha le asignó y llamo a este método que me obtenga el day prácticamente que se ha cargado get day calendar paréntesis paréntesis o sea ningún parámetro y ese dato que se ha cargado con esta fecha que es day lo guarda en esta variable day que es del mismo tipo porque este método me devuelve un day por tanto este donde estoy guardando tiene que ser el tipo day fecha bien hasta ahí ya tendremos el day aquí o sea en la fecha que nosotros hayamos cargado con 22 del 1 de 2019 estaríamos cargado dentro del day lo que hacemos aquí es conseguir ese day y asignarlo a esta nueva variable que es de tipo de él viene de ahí vamos a crear otro método public static que devuelve un string que sea convertir un day a un string o sea vamos a convertir un tipo de datos que es una fecha a un string que recibe la fecha de tipo de day que queremos convertir y este ya lo vimos sd return sdf punto format convierte prácticamente este parámetro esta fecha lo manda a convertir a que al formato que nosotros hayamos establecido prácticamente al principio si para este sdf lo va a convertir a un tipo de string esto entonces este método me devuelve un string fíjense voy a crear un string donde voy a guardar el resultado de este método string fecha cadena le asignó que day string day string entonces que le tengo que pasar como dato dice aquí un day en este caso estoy parado aquí que day le mando este date fecha entonces fecha es el que viene lo mando lo recibe aquí y lo transforma en un string el string viene todo esto se reemplaza por un string y ese string se guarda aquí en esta variable fecha cadena luego lo muestro un fecha cadena para ver qué es lo que contiene fíjense me sale 22 del 02 del 19 en este caso la fecha actual en la que ejecuté este programa sería esta fecha si 22 de febrero de 2019 vieron prácticamente yo cargué se tiene un valor de fecha que yo quise no la fecha actual del sistema sino directamente estos valores bien se lo asigne al calendario luego como hago para conseguirlo get day calendar con este método yo puedo conseguir el day que se haya cargado con esos valores lo guardo en esta variable y luego esa variable la paso a convertir a que a string de day a string uso el método que day a string mando la fecha que era de tipo day se la mando lo convierte y lo guarda el resultado en esta variable que es fecha cadena y la muestra bien con eso podemos cargar un day a nuestro gusto o sea con los valores que nosotros queramos cargar un day a un calendar bien como cargar una fecha que es day a un calendar directamente no con valores entero en este caso vamos a cargar directamente un date para eso necesito el simple day format con un formato necesito el calendar fíjense va a calendar y prácticamente creo en el calendar un public static void main dentro voy a crear por ejemplo una fecha que me que esta línea me permite crear date fecha actual le asigno new date me permite obtener la fecha actual del sistema con la hora y todo este tipo de ya tengo mi fecha actual bien pero en este caso esta variable se la vamos a mandar dentro del calendario para eso voy a crear un método que va a ser public static void no va a devolver nada cargar un day una fecha a donde al calendario por tanto el dato que va a pasar aquí que recibe esto necesita un day que va a ser la fecha esa fecha se va a asignar a donde calendar punto set time en este caso set time y este day viene y se va a guardar aquí dentro del calendario ya está en date y en tipo de y en tipo fecha ya está por tanto en este caso es distinto al anterior no son valores numérico como el día mes y año en este caso ya directamente una fecha ya completa se la asignó al date que está dentro del calendario por medio del set time fíjense cargar date a calendar prácticamente como es void directamente lo llamo al método y dentro de los paréntesis le mando el tipo date en este caso fecha actual viene se lo paso lo recibe aquí y ese se va y se asigna por método set time al date que está dentro del calendario como hago para conseguirlo ahora si yo cargue un day aquí el calendar yo sé que tiene un day como hago para obtenerlo prácticamente public static date me va a devolver un day head day calendar y return calendar jet time conseguime ese day si prácticamente y va a devolver un tipo de él luego vamos a tener otro método para convertir string que ya lo prácticamente lo mismo anteriormente convierte ese tipo de y que me va a devolver este método a un string bien para eso no necesito el day y prácticamente sdf punto format fecha le va a dar este formato al tipo de él fíjense entonces el primer paso era conseguirlo ahora del calendario entonces yo sé que me va a devolver un day por tanto creo una variable date fecha del calendario bien calendar le asignó jet day calendar o sea llamó el calendar jet time este modelo date ese day se va a reemplazar aquí y se va a guardar en esta variable ya tengo la fecha que yo he cargado para ver prácticamente que era la fecha actual se cargó y ahora con esto lo consigo del calendario y lo guardo en esta variable sí ahora en la siguiente línea lo que hago bueno yo sé que se va a guardar un day de aquí pero ese day no va a estar en un formato adecuado para que lo vea el usuario por tanto la siguiente línea creó una variable string fecha cadena y asignó que day a string o sea llamo este método que me permite convertir un day a un formato de string que le pasó esta fecha que recién obtuve la mando fecha del calendario que se formatea y se transforma en un string un string y luego lo muestro algo así me quedaría si bien se se va a mostrar en el formato que nosotros pusimos porque éste le da un formato prácticamente de string bien cómo hacemos para mostrar el día y mes y años que nosotros cargamos primero el simple day format el calendar vamos a usar también vamos a crear un método main cargar fecha el cargar fecha era así día mes y año que le pasaba el año set con el método set al calendar va el año va el mes y va el día cargar fecha le paso por ejemplo 22 de luna del 2019 bien esos datos se recibe y se carga el date el date o sea la fecha que está dentro del calendario luego vamos a usar el método vamos a crear un método public static in get día conseguime el día del calendario como hago para conseguir un día de calendario pongo return calendar uso el calendario que tenemos aquí punto jet pero aquí le tenemos que especificar qué es lo que queremos obtener en este caso del día van a poner calendar punto day así en mayúscula va a obtener el día del calendario que se haya cargado y ves un tipo numérico un tipo entero el jet va a devolver un número entero ese entero viene y se devuelve por aquí por este método jet día luego vamos a crear uno para el mes prácticamente parecido solamente que vamos a cambiar en vez de poner date van a poner month pero más uno porque acuérdense que aquí los meses empiezan en cero el mes enero es cero el mes febrero es uno marzo es dos abril es tres bien acuérdense por eso le sumó uno porque yo sé que si pongo hasta aquí nada más me va a devolver el mes pero acuérdense con un valor menos por tanto le sumó uno y ya tendría el valor actual del mes si el valor real del mes para el año también pero fíjense lo único que vamos a devolver un valor entero pero va a devolver year calendar punto year va a devolver el año que se haya cargado si está en apple life por ejemplo día punto get día get mes get año devolvemos prácticamente llamamos los tres métodos el día es 22 el mes es 2 porque porque si ingresó un 1 acuérdense que el mes 1 es corresponde el enero es cero el 1 de febrero corresponde febrero que no cargamos un febrero aquí sí pero cuando lo conseguimos acuérdense que va a devolver un 1 pero yo lo incremento en 1 para decir es el mes 2 entonces la personita ya lo entiende si es 2 prácticamente era febrero que no y bueno el año no hay ningún problema devuelve el año correctamente bien es como obtener prácticamente a partir de estos tres métodos el día el mes y el año que nosotros cargamos si con una carga simple vamos a convertir un tipo de dato string a un date usando el parse el parse me permite convertir en este caso un tipo de string a un date para esto vamos a usar el simple date format public static simple date format sdf new simple date format y el formato que queremos digamos que tenga para un formateo para un formateo tenemos un método main vamos a pedirle prácticamente ingresa una fecha en este formato le vamos a decir y guardamos esa fecha que es una string prácticamente fecha cadena esta fecha es la que queremos convertir directamente a un tipo de fecha que va a ser la cadena que va a ser la cadena que va a ser la cadena bueno esta cadena que nosotros estamos analizando la recibe que va a ser vamos a crear una variable date fecha igual a nul si un tipo de igual a nulo van a usar tree abro y cierro cache entre paréntesis van a poner parse exception e abro y cierro prácticamente el tree dentro del tree va la la porción de código que ustedes quieren evaluar en este caso porque fíjense a veces se va a poder hacer la conversión y otras veces que no por eso se pone el tree cache porque para ver si se puede convertir realmente o no si se puede convertir el tree se ejecuta correctamente en caso que no el tree va a dar un error y va a saltar la parte de cache y vamos a buscar el tipo de error que está dando parse exception la única error que puede haber dado es una conversión en el parse o por eso parse exception y pone la e acá vamos a mostrar un mensaje de error en el cache generalmente se muestra un mensaje de error diciendo che no se pudo convertir simple error conversion bien prácticamente esta parte lo vamos a ver más adelante en los vídeos de tree cache prácticamente son excepciones ahora en el parte del tree si esto se pudo ejecutar prácticamente fecha le voy a asignar sdf o uso del simple day format .parse y que le voy a mandar que se convierta este string a que con el método parse lo que hace es convertir el string a un tipo de y lo guarda en este caso en la variable fecha que es de tipo de y si se pudo convertir correctamente el cache no salta y directamente fecha tendría un valor y ese fecha hace un retorno pero que pasa si hay un error y no se pudo convertir el tipo string que yo quería por ejemplo ingresó equi 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 y eso no es una fecha digamos válida entonces si no se pudo va a saltar el cache error en el parse o prácticamente si se pone así parse exception para decir bueno esto va a ser la excepción que va a saltar y muestra un mensaje error en la conversión bien eso es lo único que hace este método si convierte o no se convierte si no se convierte prácticamente la variable fecha va a tener un valor de nulo pero si se convierte va a tener un valor que va a ser el correspondiente a la conversión aquí voy a crear una variable date porque fíjense esto devuelve un date entonces voy a crear fecha convertida llamo el método string a date string a date que lo voy a mandar un string que va a ser la fecha que está en string lo mando lo recibe aquí va a determinar primero va a crear una variable fecha en nulo para decir bueno todavía no la convertí tree cache y van a poner fecha la variable misma variable sdf van a decir vamos a llamar al parseo y le van a mandar esta variable a convertir a un date si se puede convertir se va a guardar en esta variable si no prácticamente fecha va a valer nulo bien con ese nulo si fecha vale nulo prácticamente yo sé que no se pudo realizar la conversión bien para llamarlo a este método prácticamente vamos a hacer la siguiente línea si fíjense aquí tenemos la fecha convertida no vamos a decir de string a date prácticamente le habíamos pasado una string y esto va a convertir de string a date esa conversión se guarda en fecha convertida fíjense si se puede convertir prácticamente se va a guardar el resultado de la conversión tranquilamente pero si no fecha siempre va a valer nulo si vale nulo es prácticamente me sirve a mi para identificar che si devuelve a nulo quiere decir que no se pudo convertir entonces vamos a hacer un if vamos a preguntar si esta fecha convertida es distinta de nulo que pasa si este no prenda y muestro la fecha convertida si y si este no prenda y vamos a usar date a string que la muestra en formato prácticamente que sería este método se acuerdan este método date a string prácticamente convierte una fecha a un tipo de formato de string con este formato bien para que se muestre más bonito nada más en caso que si acá es distinta de nulo muestra pero si no prácticamente vamos a mostrar fecha no válida prácticamente lo que haya ingresado como string no se ha podido convertir por tanto fecha sería nulo y por tanto muestra fecha no válida en caso que el string ingresado sea correcto se va a ingresar se va a convertir tranquilamente y se va a guardar en esta fecha convertida por tanto va a tener un valor si es distinto de nulo va a mostrar la fecha convertida y luego lo vamos a mostrar en otro formato más bonito para que el usuario lo vea aquí tenemos un ejemplo ingresa una fecha le pedimos el formato ingreso así 22 del 02 y del 2019 entonces este valor está en string y se manda aquí lo recibimos por este método y fíjense crea una variable fecha es nulo primero se puede convertir este valor que está en el formato correcto si no prácticamente entonces esto se va a convertir mediante parse a un tipo date que es fecha y se va a guardar en fecha y entonces fecha se va a devolver con algún valor date entonces ese valor de la conversión se va a guardar aquí o sea ya está en date se va a guardar aquí la conversión conversión distinta de nulo verdadero va a mostrar fecha convertida que sería este valor fíjense como está en date prácticamente muestra todos estos valores fecha y hora en la segunda línea lo mostramos en un formato más bonito con el date a string prácticamente que ya estaba creado este le daba un formato prácticamente a la fecha con el formato que establecimos por eso muestra 22 del 02 del 10 prácticamente ya estaría en un date aquí y aquí lo estamos mostrando en un string prácticamente más bonito digamos si entonces si él se equivoca en el formato prácticamente va a devolver null si devolver null la fecha convertida vale null null le distinta de nulo falso y bien y muestra aquí fecha no válida y con eso pueden convertir un tipo de tipo de dato string a date usando estos métodos vieron todos esos métodos que le dimos prácticamente ya lo pueden copiar y utilizarlos directamente si no hay ningún problema y si quieren mejorarlo lo mejoran no hay ningún problema pero bueno ya estaría hasta ahí ¿se entendería más o menos cómo va? tienen que tener en cuenta las conversiones y cómo se hace bien chicos hasta aquí sería todo de este vídeo si espero les haya servido y bueno practiquen cualquier duda me están preguntando y bueno vamos a estar subiendo los próximos vídeos a mi canal así que suscríbanse bien nos vemos en el próximo vídeo y bueno practiquen nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!